A Traki llegaron los jeans para damas a 35.000 bolívares, franelas a 10.000, shorts y bermudas a 35.000, camisas para caballeros 30.000, short y top deportivo para damas 10.000 bolívares. No pierdas esta oferta con modelos y precios increíbles. Ven y enganchate con Traki. ¿Compraste algo? Sí, algo. ¿Compraste algo?